Música 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 Es la Santa Navidad Música Hay gran celebridad Música Aquí en Trinidad, es la Santa Navidad Hay gran celebridad, con la fe en mi vida Aquí en Trinidad 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 ¿Qué tal? Hay gloria en las alturas y en el mundo ¿Qué tal? Si te quieres divertir, no te pongas a llorar Si te quieres divertir, no te pongas a romper Vamos a jugar un carro y pasear la capital No hay tiempo que pedir que la vida hay que gozar Si te quieres divertir, no te pongas a llorar Si te quieres divertir, no te pongas a romper Vamos a jugar un carro y pasear la capital No hay tiempo que pedir que la vida hay que gozar Vamos para la pastora, vámonos Vamos para San Juan, vámonos Vamos para San José, vámonos Vamos para Maracas, vámonos Y después de un mar, donde vamos a gozar Y después de un mar, donde vamos a gozar Vámonos, a gozar Vámonos, a gozar Vámonos, a gozar Vámonos Vámonos